Tras haber sido publicadas las historias de Doña Andrea y Marisol en este diario, la ayuda por parte de los lectores no se hizo esperar. Pues les agradezco que vinieron y que comparten lo que tienen con nosotros, con mis niños y conmigo. Y pues les doy muchas gracias y que Dios les multiplique lo que tienen y nos regalan de muy buena voluntad. Con gusto, Rafaela y sus hijos Marisol y Marcelo recibieron regalos de las personas que tenían el único fin de regalarles una Navidad más agradable. ¿Cómo te sientes hija ahora? Feliz. A ver, ¿y por qué? Por todos los regalos que me trajeron. ¿Qué vas a hacer con ellos? Jugar con mis amigas. Por su parte, Doña Andrea ha sido beneficiada con despensas, ropa, cobijas y hasta una cama. Extraños y conocidos se acercaron a ella para auxiliarle en la medida de lo posible. Se han traído la despensa surtida. Es de pollo, frijoles, sopa, galletas y así. ¿La cama ya se la trajeron? Ya. ¿Y qué tal? Está muy a gusto. Les deseo que pasen una feliz Navidad y un año nuevo mejor, mucho mejor, porque la gente que comparte, Dios los está viendo, entonces a ellos les multiplica lo que tienen. Les doy muchas gracias y les deseo que pasen una feliz Navidad a todos. Que tengan feliz Navidad toda la gente y un buen año nuevo. ¡Gracias!